Amén, damos gracias a Dios. Dios está aquí, amén. ¿Qué tal si vamos al Señor en oración en esta tarde para que Él nos conduzca a través de Su Palabra? ¿Cuántos vinieron a recibir algo de la Palabra de Dios? El día de hoy es un día maravilloso donde hemos estado en la presencia de Dios. Dice la Palabra de Dios que en Su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Señor, gracias porque Tu presencia está aquí. Señor, no buscamos Tu presencia, anhelamos estar en Tu presencia y Tú estás aquí. Señor, pedimos ahora que a través de Tu Palabra Tú seas hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, disipa cualquier preocupación, cualquier pensamiento negativo, cualquier carga emocional, física o aún espiritual y ayúdanos, oh Dios, a través de Tu Palabra revelada, recibir ese alimento que necesitamos el día de hoy. Señor, habla que nuestros oídos espirituales y nuestro corazón está abierto, deseoso, ferviente de recibir de Tu Palabra el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Qué bonito es estar en la presencia de Dios. Denle un aplauso fuerte a Cristo, a todos los que nos miran también en línea. Bueno, ¿qué tiene valor para ti? Quizá el valor es el que se da a una persona o a un objeto cuando tú verdaderamente se lo das. Por ejemplo, me remonto a una ilustración con la cual quiero comenzar el día de hoy. En noviembre, usted sabe que viajé a Colombia por la muerte de mi tío, que era como mi segundo padre, y allí estaba quedándome en uno de los cuartos que habían habilitado para si él salía de ahí de la clínica, iba a ser el cuarto donde él iba a estar, porque era en la primera planta, en el primer piso de la casa. Me quedé ahí, saqué mi ropa, puse todo, fui al funeral en ese día, regresé y al otro día tuve el privilegio de compartir la palabra, era un jueves, pero cuando quiero hacerlo, cuando quiero ir a, ya me pongo a vestirme y toda la cosa, voy al baño y hago todo, voy a buscar la argolla o anillo, conocido como anillo de matrimonio. ¿Cuántos casados todavía tienen su anillo de matrimonio? Levanten la mano, los que no, es hora de comprarlo. Pero bueno, resulta, pasa y acontece que no lo encontré. Y de repente me entra algo como de ansiedad y dije, ¿dónde lo puse? Quizá me lo quité en el baño y se fue por el sifón. Quizá lo dejé, no sé dónde, quizás con la lloradera que traía, yo no sé qué pasó con esa argolla. Y yo pensaba en muchas cosas. Primero, ¿qué va a decir mi esposa? Pensaba, bueno, mi esposa quizás puede tener dos reacciones. La primera puede ser, nos toca comprar anillos nuevos. Pero la verdad era que más que el valor que pueda tener esta argolla, porque es la original, no vale mucho, es el valor sentimental que tiene. Son 17 años casi de matrimonio. Imagínese cuántos casados dicen amén. Uy, hermanos están desanimados. Y yo dije, bueno, se me perdió la argolla. Fui, prediqué, regresé y dije, ¿dónde la puse? La busqué. Son de esas cosas que cuando uno regresa busca todo, ¿no? Saca hasta el colchón y toda la cosa. La encontré en un diminuto bolsillo de la mochila que llevaba. Estaba metida así adentro, debajo de una tarjeta y de unos dulces que traía. Ahí debajito estaba la argolla y dije, gloria a Dios. Bueno, muchas veces nos pasa así. Hoy continuamos con nuestra nueva serie de sermones que hemos titulado El Evangelio según Jesús. Y estamos estudiando particularmente el Evangelio de Mateo, donde continuamos hablando del Señor como Salvador, pero también como Rey. Y hoy vamos a hablar de la unción de este Rey. Vamos a leer un pasaje muy hermoso que nos habla cómo Jesús fue ungido antes de su muerte con un acto muy revelador donde se expresa la adoración al Rey Jesús de una manera muy genuina. Vamos a leer este relato que dice la Palabra de Dios al aprender acerca de la verdadera adoración. Porque a veces pensamos que la adoración es alabar a Dios, levantar las manos y todo eso. Eso es parte de alabar a Dios. Pero ¿cuál es la verdadera adoración? Mateo capítulo 26, nos vamos a adentrar en la Palabra de Dios en estos minutos. Dice así del versículo 6 al versículo 13, Mateo capítulo 26. Dice, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto y dijeron, ¿qué desperdicio podría haberse vendido a un alto precio y el dinero haber sido dado a los pobres? Jesús, consciente de esto, le respondió, ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Jesús no era un rabí convencional. Jesús no era nada convencional, era un maestro de la ley. Y los escribas fariseos, y habían otros grupos como los celotes, no los que tienen celos, sino los celotes, también estaban alrededor siempre tratando de criticar a Jesús. Jesús sana a enfermos, leprosos, ciegos y hasta resucita muertos. Él recibe adoración por parte de esta mujer en la casa donde estaban dos personajes que habían recibido una sanidad milagrosa de parte de Jesús. Y vamos a aprender en este relato acerca de la adoración. Recordemos que la adoración tiene que ver con ponerle valor a algo o a alguien. ¿Qué es la adoración? Esta es mi definición, no la busque en el diccionario, esa es la mía. La adoración tiene que ver con ponerle valor a algo o a alguien. A lo cual tú le pones valor a eso tú adoras. Si tú le pones valor a las posesiones, ese es tu ídolo. Si le pones valor a tu relación antes de a Dios, ese es tu ídolo. La adoración es ponerle valor a algo o a alguien. ¿Qué hizo esta mujer para ponerle un valor especial a Jesús? Vamos a responder a esta pregunta. ¿De qué manera se ve la adoración en este pasaje? ¿A qué le puso valor esta mujer en este pasaje? Bueno, lo primero que vemos es que la adoración auténtica surge en cualquier lugar. La adoración auténtica surge en cualquier lugar. Versículo 1 dice, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. A veces pensamos que la adoración tiene que tomar lugar en un sitio en particular, lo cual es la casa de Dios o el templo, que es importante adorar a Dios juntos. Sin embargo, este acto de adoración sucedió, tomó lugar en una casa. Las Escrituras nos dicen que mientras Jesús estaba en Betania, él decidió ir a la casa de un hombre que había tenido lepra, el cual era ceremonialmente impuro. Ahora, si no recuerdas o si no sabes, los leprosos eran ceremonialmente impuros. No podían ir a la sinagoga, estaban excluidos de su casa, de su familia y este leproso había sido totalmente sanado. Sin embargo, estaba a prueba, dicen los comentaristas que estaba a prueba, ¿por qué? Porque tenía que demostrar que su lepra había sido totalmente calmada de su cuerpo y tenía que pasar por un rito para poder ser aceptado otra vez a la comunidad, a la familia y a la sinagoga, al templo. ¿Te imaginas? Este leproso estaba totalmente agradecido con el Señor Jesús. El Evangelio según San Juan nos dice que estaba en la casa de Lázaro, a quien había resucitado. Me gusta ver las referencias de diferentes evangelios porque nos da más información. Cuando vamos a Juan, Juan nos dice que Jesús llegó a Betania y se fue a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio donde Jesús llora, donde Jesús tiene un amigo llamado Lázaro y donde dice que llegó tarde? Y él dice, no, no está muerto, nada más duerme. Y las personas que estaban alrededor dijeron, ¿cómo que está durmiendo si Jesús, cómo se le ocurre a Jesús decir eso? Y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, yo creo que sale hediondo, ¿no? Y sale ahí otra vez y el Señor hace un milagro creativo, le da la vida a Lázaro de nuevo. ¿Se imagina usted en estos momentos que en el lugar menos esperado es donde la presencia de Dios y la adoración surge? Me imagino los términos o los comentarios de estos dos hombres. ¿Te imaginas al leproso hablando, diciendo, bueno, pues yo era leproso y estaba fuera de la ciudad? Y de repente llega Lázaro, no, 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 pero tú, pues leproso, pero yo, yo estuve muerto tres días. Yo me imagino que estaban tomando su café, a mí me gusta entrar en las historias. Y Jesús es invitado en la casa de Lázaro y de este hombre leproso. Los dos evangelios nos dicen, no se contradice, se complementan. Nos dice que él entra a cenar con un mundo de pecadores, porque los dos eran catalogados como pecadores, excluidos. Jesús entra a la casa de sus amigos, en ese momento menos esperado, la adoración surge allí. Juan capítulo 12, versículo 2 dice, prepararon una cena en honor de Jesús, Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Oh, se fue a la carnita, a la cena, se fueron e invitaron a Jesús. Ellos estaban agradecidos por el milagro, dijeron Jesús está aquí en este pueblo, lo vamos a invitar, que venga y cene con nosotros. Y vemos el encuentro allí en ese momento donde Marta, siempre Martita está ocupada, ¿no? Y María, usted sabe ese relato también o lo ha escuchado en la iglesia, donde una está ocupada y la otra quiere la mejor parte. Aquí encontramos a este cuadro otra vez, Lázaro tenía mucho tiempo quizás sin hablar con Jesús. Jesús entra en ese momento, Jesús entra en el momento menos indicado a nuestra vida y Jesús llega en el momento y en el lugar menos indicado. La presencia de Dios irrumpe en el momento menos indicado, de la manera que menos piensas, el Espíritu de Dios se manifiesta. Allí el lugar de adoración fue una casa normal. En tu casa y en mi casa puede habitar la presencia de Dios. En tu casa y en mi casa el poder de Dios se puede mover. En tu casa, en una cena, el Señor se puede manifestar de una manera muy rica. Allí lo vemos lo que dice la palabra del Señor. La adoración auténtica incluye sacrificio y sinceridad de corazón. El versículo 7 dice, Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. El sacrificio y la sinceridad de corazón de esta mujer son ejemplares. Todo acto de adoración incluye sacrificio y sinceridad de corazón. No podemos adorar a Dios sin que nuestro corazón sea sincero. ¿Sabe de dónde viene la palabra sincera? Sincera. Es decir, que no tiene cera. De ahí viene la epistemología de la palabra. Quiere decir que hay sinceridad de corazón. No podemos venir delante de Dios con un corazón que no es sincero. El Señor quiere nuestro corazón así como es. No podemos adorar a Dios sin que nuestro corazón venga delante de su presencia. La adoración es una actitud de corazón porque no se puede dar algo que no se tiene. Si tú no tienes en tu corazón agradecimiento a Dios, no lo puedes dar. Esta mujer estaba gozosa. ¿Y cómo se demuestra ese sacrificio y sinceridad de corazón en esta mujer? Lo primero es, se despoja de sí misma. Al despojarse de nosotros mismos, nos despojamos de nosotros mismos. Esta mujer es María de Betania. El alabastro viene de una palabra griega llamada alabastros, que nos habla de un recipiente en forma de pera grande. Algunos de piedras finas donde almacenaban los perfumes más costosos de la época. Algunos eran de clase de yeso, otros eran de algunas piedras preciosas. Esto nos hace entender que este frasco en sí era un frasco costoso. ¿Cuántas hermanas tienen un cofre costoso? No levante la mano porque van a querer agarrar los demás en su cofre. Pero es aquel lugar donde tienes lo costoso. Algunos tienen una bóveda, algunos meten el dinero debajo del colchón. ¿Cuántos dicen amén? Algunos la ponen, no sé, en los calcetines, otros lo ponen en algo en el clóset. ¿Dónde ponen lo de más valor? Esta mujer, y quiero que nos remontemos a la historia, porque a veces no entendemos la narrativa bíblica. En los tiempos de Jesús, no era como en nuestros tiempos, que había banco, teníamos la tarjeta, y decíamos, ahí tengo en el banco, no sé, 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, ahí está. No, se guardaban las posesiones de manera diferente. Una de ellas, que siempre ha habido, es en las joyas y otra era en los perfumes. Las dos industrias eran grandes en los tiempos de Jesús. Esta mujer tiene un alabastro, y dice la palabra de Dios que el alabastro era algo precioso, y un perfume dentro de nardo en el alabastro, muy costoso. Ahora, las hermanas que quieren un perfume costoso o que lo tienen, se lo ponen nada más en momentos especiales. Y si no lo tiene la hermana y está casada, hermano, ahorre y cómprele uno. Sin embargo, usted se da cuenta que un perfume costoso, aunque se eche usted un poquito, huele bastante. ¿Sí o no? Pero cuando usted usa un pachulín, ¿no? Término colombiano para decir, huele de todo, ¿verdad? Pero se va al rato. Oiga, ¿no le ha pasado? Yo soy sensible a los olores. Y a veces llega una persona con un pachulín de esos. ¿No le ha pasado? Y uno dice, señor, usted es misericordia. Uno abre la puerta, uno hace algo, ¿no? Se va la persona y todavía queda ahí el pachulín. Bueno, en este caso, en este caso, era un perfume muy costoso. Y algunos comentan que este perfume era la esencia de Nardo, que era lo más costoso de la época. Nos lo dice Juan, capítulo 12, versículo 3. Dice, entonces María, me gusta lo que dice Juan, es más descriptivo aquí. Tomó un frasco con casi medio litro, medio litro. Es decir, ¿se ha tomado las Coca-Colas esas de México? ¿Qué dicen? ¿Medio litro? ¿Que las hacen con azúcar de la buena? ¿No con el syrup de aquí? Aunque uno se la come y usa. No, esa no es como la de México, que es la que llega a las venas, ¿no? Sí, ¿no? Alguna mal restaurante dice, tenemos Coca-Cola, pero tenemos mexicana. Y es medio litro. Y usted se lo toma con toda devoción. Y después pide otro. Ya se tomó un litro completo. Se imagina, y no tenía una de esas en la casa, pero bueno, usted imagínese el medio litro de nardo. Dice, entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, lo más fino de la época. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Algunos comentan que este perfume con esencia de nardo no solamente era lo más costoso, sino que era parte de su herencia. Ah, ya eso no lo sabíamos. Ahora, su herencia. Ahora, su herencia. Se imagina, ella saca de su herencia. Ella saca de lo que le iba a quedar en el patrimonio familiar. Todo lo que tenía. Ella se está despojando de lo más precioso de la época. Quizá ella había no solamente ahorrado por un año, sino por años. Y se veía en ese perfume. La cantidad es grande. Esta mujer no supo lo que hacía en ese momento. Particularmente, ella estaba ungiendo el cuerpo de Jesús, preparándolo para la muerte. Y aquí vemos que ese es un símbolo de humillación delante de Dios. Esta mujer supo lo que hacía de su corazón, pero no sabía todo el significado que iba a tener. Ella estaba ungiendo el cuerpo del Señor Jesús. Ella lo entregó el todo de sí, pero también ella da el todo de sí. Este perfume era alrededor de 16 onzas en cantidad. Lo suficiente para pagar un salario por todo un año. Se lo pongo ahí. ¿Cuánto gana usted? No me diga. Pero eso estaba ahí en el alabastro por un año. ¡Un año de ahorros! Se lo quiero poner. Entre más usted gana, usted dice, ¡Uy, no! ¡Veinte mil, treinta mil, cincuenta mil, cien mil, doscientos mil! ¡Gloria a Dios al que gana doscientos mil de diezmos y ofrendas! Pero se imagina, ¡doscientos mil dólares! ¡Ahí! En ese momento saca su alabastro. Y yo quiero que ustedes piensen, porque a veces no entendemos la narrativa bíblica. Es como si usted fuera al banco y usted diera, ¡sáqueme todo lo que tengo en los ahorros! ¡Sáqueme todo lo que tengo en el retiro! Lo quiero en estos momentos dar en un acto desbordador de agradecimiento. Porque el Mesías está en casa y le voy a dar todo lo que yo tengo a Él. No solamente se lo voy a dar, se lo pongo en la cabeza, que le llegue hasta los pies. Porque yo creo que Él merece todo de mí. ¡Amén! ¡Aleluya! Pero ¿cuánto nos aferramos a las cosas, no? Les decía a los hermanos, en la oración a las diez, he enterrado como unos 106 personas. Tengo mi récord por ahí. Y nunca, nunca he escuchado a ninguno que me diga, Pastor, entiérreme con la foto de mi casa, porque la quiero ver por última vez. Todavía no, no sé si hay otro pastor que haya recibido eso en la clínica. Y si me está viendo que me llame y lo mando a comer y conmigo y vamos a un restaurante bien cool. Pero no creo. Pero nos apegamos a las cosas materiales. Esta mujer se despojó de sí. ¿Qué tal si le traemos al Señor nuestra vida? Ahora, lo que ella hace es importante. Porque ella no solamente toma el recipiente más caro, no solamente toma el nardo que está adentro, sino que lo quiebra. Y en esos momentos, cuando tú quiebras algo delante de Dios, quizá lo que tú tengas es tu corazón quebrantado. Quizás tú vengas delante del Señor y le digas, yo no tengo nardo, yo no tengo perfume, yo no tengo alabastro, no me alcanza para nada, pero lo que tengo es mi corazón quebrantado delante de ti. Y la palabra de Dios dice, que un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él no desprecia nuestro corazón. Cuando venimos delante del Señor y le decimos, Señor, ven, Señor, ven, yo me postro delante de ti. Señor, yo te entrego toda mi vida. Ha sido quizás un fiasco. He tenido muchos errores. He cometido muchos, muchos problemas. Ha acarriado mis decisiones. Pero en este momento, vengo delante de ti. Y yo me postro delante de tu presencia. Y te entrego mi vida quebrantada. ¿Qué tal si tu vida quebrantada es el mejor acto de adoración que le puedes dar al Señor? Quizás tú digas, yo no tengo todo lo que esta mujer tuvo, pero yo tengo un corazón contrito y humillado. ¡Guau! ¡Qué bendición! La adoración auténtica también pone a Jesús en primer lugar. Fíjese, versículo 8 y 9, se pone bueno. Dice, los discípulos se indignaron. No, esto se pone bueno, es una película aquí. Se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio! Dijeron. Podría haberse vendido en un alto precio y el dinero dado a los pobres. Me imagino la emblemencia con la cual dijeron esto. Jesús, consciente de esto, le respondió, ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre cuando derrochamos nuestro corazón, desbordamos nuestro corazón delante de Dios, van a haber críticas de otros, porque la perspectiva humana va en contra de la perspectiva divina. Y cuando tú decides honrar al Señor, tú dices, le voy a entregar todo a mi vida, le voy a entregar todo a mi ser, me voy a comprometer. ¿Cuántos los han criticado? No levante la mano, pero a todos. Tú le dices, Señor, yo me comprometo. Ahí viene la perspectiva humana. ¿Cómo vas a hacer eso? Ahora vas a ir a la iglesia. Y ahora te van a quitar el dinero. Eso quitan dinero en todo lugar. Y ahora, ¿cuántos han recibido esas palabras? No digan, pero un amén interno. Un amén. Así es. Los discípulos. Ahora, lo más satírico del asunto es que aquí son los mismos discípulos. No son ni los fariseos, ni los escribas, ni los celotes, ni nada de esos. Son los mismos discípulos que habían andado con Jesús. Los discípulos se indignaron. En lugar de estar contentos por este acto sorpresivo de adoración, pensaron que era un desperdicio. Se hicieron piadosos en esos momentos, porque a veces cuando nosotros queremos o sufrimos de esa espiritualidad que queremos hacer sentir mal a todo mundo, los discípulos ya estaban así como religiosos, siendo religiosos al lado de Jesús. Estamos con Jesús. Somos sus bodyguards. Estamos aquí, ¿verdad? Somos los tesoreros. Somos los de la administración. Somos los de las relaciones públicas. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6, dice, sin embargo, aquí está, nos da un poco del relato. Siempre hay que leer los relatos bíblicos, lo que le llaman las citas de referencia o cross references, ¿verdad? Lo vamos a ver. Dice, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, este perfume valía el salario de todo un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y los otros hermanos discípulos dijeron, amén. No es que Judas le importaran los pobres. Traducción, ahora, le valía rábano. Los pobres, no, no le importaban. Hay una palabra fuerte en el griego aquí. Hay una palabra, no es una grosería, pero hay una palabra fuerte donde dice que no le importaba. Es decir, ni siquiera tenía significado para él, los pobres. Y dice aquí, dice aquí lo siguiente. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Judas era uno para ti, otro para mí. Uno para ti, dos para mí. Judas era el tesorero. ¿Usted no sabía eso? ¿Usted no sabía que Judas era el encargado del dinero? Y Judas ya no tenía lealtad por Jesús. Judas tenía lealtad por el qué? El dinero. Judas sabía que el ministerio de Jesús era un ministerio fructífero. A algunos les da miedo hablar del ministerio de Jesús, que manejaba finanzas, pero Jesús manejaba finanzas. La gente donaba, la gente estaba agradecida, pero Jesús nunca lo vemos. Pues es Dios, no necesita, es el dueño de todo. Pero tenía a sus discípulos y entre esos Judas. Judas ya tenía un corazón con lealtad hacia el dinero. Judas ya adoraba más el dinero que a quién? Que a Dios. Cuidado, cuidado. Que Dios nos libre a todos. Y es fácil decir, no, eso no es para mí, eso es para el vecino. Pero todos podemos concurrir con esto en muchas instancias de nuestra vida. Comprometemos nuestros principios por amor al dinero. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero, no el dinero en sí, porque el dinero es bueno. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. Aquí nos dice que Judas ya estaba pensando, pues no me queda nada a mí. De esos cien mil, me hubiera agarrado diez mil yo. Y el resto para los pobres, él estaba pensando en su egoísmo. ¿Por qué te indignas más constantemente? La pregunta que te quiero hacer el día de hoy, ¿qué te indigna a ti? ¿Que no te dan lo que tú quieres? ¿Que no tienes lo que quieres? ¿Qué te indigna a ti? ¿No ser lo que tú piensas que debes ser? ¿Qué te indigna? Porque la pregunta hacia Judas es la misma y hacia nosotros el día de hoy. Por ende a mí, siempre que vamos a hablar de alguien, tenemos que hablar a nosotros mismos. ¿Qué me indigna a mí? El tiempo, el dinero, la circunstancia, los recursos. ¿Qué nos indigna a nosotros? ¿Por qué nos indignamos? Para los discípulos y para Judas era el dinero. ¿Qué lo es para nosotros? ¿Qué tiene valor para nosotros? ¿Qué adoramos constantemente? ¿Qué tipo de perfume derramas delante del Señor? Él es fiel y Él cumple cada una de sus promesas. Vivimos en una era de suprema, suprema superficialidad. Se ha dicho que el 70% de esta generación necesita más aprobación que cualquier otra cosa. Si tú pones un post y no le dieron like por lo menos 10, te deprimes. Porque vivimos en una generación. No, no, no. Hay lo que le llaman investigación empírica al respecto. Usted se ríe, pero la verdad. Queremos ser aprobados de más. Para Judas era, no es para mí el dinero, entonces ¿para qué para los pobres? Si a mí no me toca nada, a mí que me toca. Y nosotros seguimos con la misma actitud. Ahora, esta mujer entrega todo por Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 11. Dice, siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Jesús les reitera lo terrenal de los pobres porque siempre estarán. Pero Él les dice, a mí no me van a tener ya, yo voy a morir. Y los discípulos estaban viendo nada más con los ojos terrenales. ¿Qué me va a tocar a mí? ¿Cuál va a ser el lugar en el reino? ¿Qué me va a corresponder a mí? Era siempre la pregunta de los discípulos y sigue siendo la pregunta nuestra. ¿Qué me corresponde a mí? ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es mi tajada? ¿Cuál es mi parte? Y la palabra de Dios lo dice aquí. Esta mujer hizo un acto de adoración extravagante. La palabra de Dios dice que ella rompió el alabastro, lo derramó en Jesús. Un autor nos dice que lo derramó en la cabeza. El otro dice que los pies. Entonces, lo que dice la Escritura es que lo derramó de la cabeza a los pies. Dieciséis onzas del perfume más costoso de la cabeza a los pies. Y van a pasar nada más unos días para que Jesús muriese en la cruz del Calvario, crucificado por todos nuestros pecados. Esta mujer estaba ungiendo el cuerpo de Jesús de la cabeza a los pies. Y no solamente lo estaba ungiendo de la cabeza a los pies, sino que vino con sus cabellos y dice que le secó los pies a Jesús con sus cabellos. No tengo cabellera, hermano, así que se la tiene que imaginar. ¿Se imagina eso? Por un lado estaban los discípulos, por otro lado estaban los escribas y todos los demás afuera. María siempre estaba adorando al Señor de alguna manera. Marta quizás estaba trayendo la comidita y ella dice otra vez. Esta María siempre es una persona que está ahí detrás de Jesús. Y yo, ¿quién me va a ayudar a servir la comida? Si aquí el trabajo es fuerte, ¿quién me va a ayudar? ¿No? Porque así somos, no hay tiempo para Jesús. Tenemos tiempo para todos, menos para Jesús. Esa es Marta, ¿no? Hay tiempo, estoy ocupado, ¿no? Orar no, orar no en la noche. Y en la noche ya hay sueño. Y en la mañana tampoco orar porque hay que levantarse, porque hay que ir al trabajo. Y durante el día hay que trabajar, entonces no hay que orar. Esta es la representación típica, vívida de nosotros. Lo que más valoramos es lo que le ponemos valor nosotros. Eso es lo que adoramos nosotros. Y la respuesta es, ¿qué adoras tú? Yo no sé qué adoras, pero todos adoramos a algo o a alguien. Y debemos adorar al Señor. Jesús le reitera lo terrenal, los pobres siempre estarán, pero Él iba a concluir la misión terrenal. El valor no depende de lo que pueda llegar a valer algo, sino de lo que alguien está dispuesto a pagar. El valor, lo vuelvo a repetir, ese está como para ponerlo ahí en un hashtag. El valor no depende de lo que pueda llegar a valer algo, sino de lo que alguien está dispuesto o dispuesta a pagar. Por eso cuando están en las subastas, ponen ahí los calcetines de el jugador de jugadores. Michael Jordan. ¿Quién da 100? ¿Quién da 200? Y por ahí hay un loco que da hasta mil o tres mil o veinte mil dólares por unos calcetines de Michael Jordan. Y los calcetines quizás los compró por 10 dólares. ¿Pero por qué? Porque el acto de adoración tiene que ver con el valor que nosotros estamos dispuestos a pagar. Y te pregunto, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a pagar, a sacrificar delante del Señor? Esta mujer deja todo por Cristo, no deja una fracción. Ahora, ¿te imaginas a la familia de María? ¿Se está gastando la herencia? María, ¿cómo se te ocurre? Eran los ahorritos de nosotros lo que dejó la abuela Enriqueta, en Meregilda. ¿Y lo vas a dejar delante de Jesús? ¿Cómo se te ocurre? Pero María sabía que estaba haciendo lo mejor. La aplicación es la siguiente. ¿Cómo podemos adorar al Rey Jesús hoy? Y lo primero es, debemos buscarle sinceramente. ¿En dónde te encuentres y cómo te encuentres? Búscale hoy. Quizá te encuentres agotado, agotada, sin fuerzas, sin salud, sin ganas. Como quiera que te encuentres, búscale sinceramente a Jesús. La palabra de Dios lo dice, un corazón contrito y humillado nunca es rechazado por Dios. Debemos buscarle al Señor. Así como lo buscó María, María le buscó diligentemente al Señor, lo debemos hacer el día de hoy. Segundo, renunciemos a nuestro ego. Renuncia a tu ego. ¿Por qué no adoramos? Porque no queremos sacrificar nada. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Pero la palabra de Dios también dice algo. Que sacrificios en vano, Él no quiere, pero Él quiere obediencia. Y la obediencia cuesta. ¿A cuánto les ha costado ser obedientes? La palabra de Dios dice que la obediencia al principio no es apacible, pero con el tiempo da su fruto. Si usted es obediente, usted se levanta, va al trabajo. Si usted no se levantara, lo hubieran echado ya en tres semanas o en dos. Usted es obediente, se levanta en contra de lo que usted siente, ¿no? Usted quisiera dormir más en la mañana y decir, Señor, ven por mí ahora mismo. Pero no, el reloj sigue timbrando y usted se tiene que levantar por obediencia y se tiene que ir al trabajo porque no es apacible en el momento, pero da su resultado. Lo mismo es en la vida espiritual. Debemos renunciar, buscarle sinceramente. Debemos renunciar a los intereses personales, a nuestro egocentrismo y centrarnos en Jesús. Solo a través de Él tenemos paz, gozo y entendimiento para seguir adelante. Debemos siempre orar y decir, Señor, que yo mengüe para que Tú crezcas en mí. Pero también debemos dar sacrificialmente. Debemos dar de todo nuestro corazón y que nos cueste. Esta mujer entregó todo de sí y no solo las sobras. Ella no entregó el alabastro vacío, ella entregó el alabastro lleno, 16 onzas, lo mejor que tenía. Esta mujer dio el todo de sí y no solo lo que pensó que sería suficiente. A veces hacemos eso con la iglesia o le voy a servir al Señor un poquito, que no me cuesta mucho, lo voy a tratar. Esta mujer no, ella está buscando glorificar el nombre de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo estamos dando nosotros? ¿Estamos dando con sacrificio? Y lo último es adorarle con todo nuestro ser. Debemos adorarle con toda nuestra mente, alma y cuerpo al Señor. Él es el Rey, Señor, de todo lo que existe. Y no hay nada que se compare con Él. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice, Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y la pregunta es, ¿deseas darle valor a Jesús en tu vida? Porque si no le damos valor a Jesús, nadie lo va a dar por ti. Y tengo una ilustración el día de hoy. Tengo este recipiente. Esta es una refretaria. Y aquí podemos poner diferentes cosas. Pero yo te voy a invitar en esta semana, si tienes algún recipiente, alguna refretaria como esta, algún vaso de vidrio. Yo te voy a invitar a que cada día pongas algo adentro. Y quizá adentro puedes poner alguna frase de lo que tú has valorado en ese día. Valoro mi familia, valoro esto. Y al final de la semana, puedes abrir el frasco y puedes mirar verdaderamente qué valoras. Esta mujer entregó todo delante del Señor y lo quebró. No crean, no lo voy a quebrar. Pero quisiera quebrarlo. Para que usted y yo pudiésemos entender vívidamente con una ilustración. De que cuando dejamos caer lo que nosotros más valoramos, Dios recoge nuestras piezas y nos da valor a nosotros. Jesús nos dio valor. Jesús nos tomó de las piezas. Jesús iba a morir en la cruz por todos los quebrantados y quebrados. Jesús hizo de nuestras piezas un alabastro hermoso. Eso representa la cruz. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Hoy tenemos una bendición. Tenemos la cena del Señor. Y podemos responder de esa manera delante de Él. Debajo de tu silla están los elementos. Hay una copita con el pan y con la copa. ¿Sabes? Yo no sé cómo vengas delante de Dios hoy. Quizás vengas agotado, agotada, cansado, cansada. Frustradísimo, cansadísimo, agotadísimo. Quizás lo único que trae son los escombros de un alabastro que se quebró. Pero Dios lo quiere recoger hoy. Y Dios quiere hacer algo bonito. En la cruz, Jesús lo hizo. Mientras cantamos un coro de este cántico, dice la palabra de Dios que nos debemos poner en nuestro corazón, nos debemos poner en cuentas o a cuentas. Antes de tomar la santa cena. Vengamos delante del Señor. Le podemos decir a Él, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Tú eres digno. Vengamos a Cristo y entreguémosle todo nuestro ser. Así como estás, entrégale tu corazón al Señor. Dile, aquí estoy. Cántale al Señor. Pídele perdón por tus pecados. En su trono estás, coronado. Hoy te coronamos, Rey, y renas con poder. Exalta el nombre de Cristo. Te rendimos adoración, Señor. Dile al Señor. Tú eres digno, Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, tú conoces nuestro corazón. Dile, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces por lo cual estoy afanada, afanado, frustrado, agobiado, abatida. Señor, aquí estoy delante de ti. Y te pido, Señor, que ministres a mi corazón y que perdones cualquier pecado que yo tenga. Confieso mi necesidad de ti. Confieso que necesito buscar más de ti, que necesito comprometerme más, que necesito estar más en tu palabra, en tus promesas. Señor, yo te pido en estos momentos que tú ministres a mi corazón. Y te pido, Señor, así como María derramó el alabastro lleno de nardo, preciado, hoy yo vengo delante de ti. Yo no valgo lo que valía quizás eso, pero valgo más porque la sangre de Cristo fue derramada por mí en la cruz. Tú pusiste valor en nosotros al entregar a Cristo en la cruz. Y te damos gracias, Papá Dios, por entregar el derroche más grande de amor a Cristo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Señor, y pedimos que laves nuestra mente, nuestro corazón, aún nuestras emociones de lo que no te plazca. Y pedimos, oh Dios, que podamos estar enfocados en adorarte en espíritu y en verdad. No queremos estar distraídos, oh Dios, de la verdadera adoración. Tú quieres que adoremos tu nombre en espíritu y en verdad. Y el día de hoy hay una iglesia, hay un ministerio, hay un grupo de personas que entienden que solamente por la gracia de Cristo, que solamente por la muerte de Cristo en la cruz, que solamente por la unción del Espíritu Santo a través de la persona de Cristo, el sacrificio perfecto y supremo que nos ha dado vida y vida en abundancia, que podemos tener libertad. Señor, te damos gracias. Dale gracias al Señor. Gracias Señor por perdonarnos.